Música Siempre formé una ilusión de querer, muy de quiero a ti mi amor Siempre formé una ilusión de besar, muy dulcemente mis labios Se ha transformado en realidad, todos los sueños que formé Desde pequeño te busqué, y doy gracias porque al fin te encontré Ahora que estamos juntos tú y yo, cuidar constantemente nuestro amor Tomados de la mano caminar, y contra el mundo entero siempre luchar Siempre formé una ilusión de abrazar, muy suavemente tu cuerpo Siempre formé una ilusión de dónde contar, en presencia mi amor Se ha transformado en realidad, todos los sueños que formé Desde pequeño te busqué, y doy gracias porque al fin te encontré Ahora que estamos juntos tú y yo, cuidar constantemente nuestro amor Tomados de la mano caminar, y contra el mundo entero siempre luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!